Hola, ¿tienes problemas con la Mi Band 4? ¿Con las notificaciones? ¿No te llegan bien? ¿Crees que lo tienes todo bien configurado? Hoy te enseño qué es lo que tienes que hacer para que te lleguen todas las notificaciones a tu pulsera, adentro. Son sólo cuatro sencillos pasos con los que vamos a resolver todos los problemas con la Mi Band 4. El primero, tenemos que permitir que la aplicación se ejecute en segundo plano. Para ello nos vamos al menú de ajustes, nos desplazamos hasta aplicaciones y dentro de aplicaciones entramos en administrar aplicaciones. Como veis, ahí a la derecha aparece una opción de permisos y lo que vamos a hacer es entrar en inicio automático. Pulsamos aquí y tenemos que habilitar la aplicación Mi Fit para que se ejecute en segundo plano. Con lo cual, la buscamos, ahí la tenemos, la activamos y ya tendremos, como veis, le damos para atrás, entramos nuevamente y ya la tenemos habilitada para que se ejecute en segundo plano. Segundo paso, vamos a evitar que la batería optimice el rendimiento de la aplicación, con lo cual estará todo el rato en uso. Para ello, entramos en ajustes, nos desplazamos hasta batería y rendimiento y aquí le damos a seleccionar aplicaciones. Buscamos la aplicación Mi Fit y tenemos que seleccionar la opción de sin restricciones. Como veis, aquí pone que el economizador de batería no restringe la actividad de las aplicaciones, con lo cual esta batería estará en continuo funcionamiento y no tendrás problemas para recibir las notificaciones en tu pulsera. Tercer paso, vamos a bloquear la aplicación de las multitareas del terminal. ¿Para qué hacemos esto? Para que la aplicación se quede todo el rato ahí trabajando y no podamos borrarla. Es muy sencillo, aunque es un paso que no todo el mundo conoce. Para ello, pulsamos la multitarea, el botoncito este, y como veis ahí aparece la aplicación Mi Fit, la mantenemos pulsada y le damos al candado de aquí. Con lo cual, como veis, aparece ahí con el candado, no podrás quitarla cuando quites toda la multitarea y se quedará en segundo plano trabajando. Y por último, cuarto paso y una cosa que tampoco sueles mirar y es si tienes bloqueadas las notificaciones de la aplicación que no te llega a la pulsera, como es mi caso. Para ello, nos vamos a ajustes y entramos en notificaciones y barra de estado. Vamos a notificaciones de aplicaciones, se cargan todas las aplicaciones y como veis, por ejemplo, yo tengo bloqueadas las notificaciones de Instagram, de Telegram y de WhatsApp. Con lo cual, si me quería llegar una aplicación de WhatsApp a la Mi Band 4, pues evidentemente no va a llegar porque la tengo bloqueada de base, por así decir, en el teléfono. Entonces, entramos en WhatsApp, le damos a mostrar notificaciones y ahora no vamos a tener ningún problema al recibir una notificación de nuestro reloj. Vamos a ver, le damos ahí, nos mandamos y nos llegará al reloj directamente la notificación que nos hemos enviado. Así de sencillo, estos cuatro pasos para comprobar y sobre todo para configurar nuestro teléfono con nuestra pulsera para que nos lleguen todas las notificaciones. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba y si te ha gustado todavía más, suscríbete al canal. Hasta luego.